Sony confirma el recorte de 10.000 empleos y el refuerzo de su división electrónica. El nuevo presidente de la multinacional japonesa, Kazuo Hirai, que llegó al cargo el 1 de abril, anunció la supresión de empleos, un 6% del total, para tratar de volver a una situación económica estable a partir de 2014, tras cuatro ejercicios consecutivos de pérdidas. Para el proceso de renovación y crecimiento de Sony, se deben hacer elecciones dolorosas y las tomaremos de forma decidida, pero sin ellas no estaremos en condiciones de cambiar Sony. El nuevo plan, bautizado One Sony, pretende invertir en investigación y desarrollo de imagen digital, videojuegos y dispositivos móviles, ante la importante competencia surcoreana de Samsung y LC, que ha llevado a la empresa japonesa a unas pérdidas récord en 2011.